Una de las estrategias para hacerle frente a los robos en los buses de servicio público en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico, es aumentar la cobertura de vehículos con botón de pánico. Para pasar ya de los 1.361 en los dos ámbitos, urbano e intermunicipal, para con 1.017 buses más, completar el 100% del intermunicipal. Y en una tercera fase estaríamos ya completando el 100% de lo urbano. A esto le suman el funcionamiento de cámaras de videovigilancia en tres empresas de servicio público. Vamos a tener 100 en la cordialidad, en la vía que va de Galapa a Baranoa y en la oriental de Sabanarán, de Palmar y Santo Tomás. Indicó el secretario del Interior que la policía continuará realizando operativos.